¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal y su espacio de PKXD, les habla su amigo Gámesis. En este vídeo vamos a conseguir todas las mascotas de esta temporada de Halloween. Muy importante amigos, tienen que ser en esta temporada porque normalmente los Pet Pot no están disponibles en otras fechas. Así que amigos, primero que nada vamos a saber cuántas mascotas hay. Hay 6 mascotas en total. Las primeras 4 las podemos conseguir aquí en la nueva isla de la diversión temática de Halloween y aquí aparece al lado de la tienda el Pet Pot que solo aparece en esta celebración de Halloween. Tenemos la posibilidad de tener 4 mascotas diferentes con diferente probabilidad. Es la misma probabilidad para todas. Es un gato negro, un gato alebrije, un pukenstein y un caballo fantasma. Yo compré 12 Pet Pot en este vídeo. Si les hace falta alguna de estas mascotas, compren. Yo les recomiendo que compren 4. Si les salen repetidas, compren otras 4. Yo compré 12 amigos para ver cuántas mascotas de cada tipo nos salen. Así que acompáñenme. También les recomiendo mucho que vean los anuncios. No gasten gemas en abrir estos Pet Pot. Dejen pasar las horas, 11 horas más o menos después de ver todos los anuncios. Pero lo pueden hacer antes de dormir y van a ver que al día siguiente ya van a tener su nueva mascota ya lista para poder jugar con ella. Pero si no quieren esperar y tienen gemas, háganlo amigos. Vamos a ver la primera mascota que nos sale y es un gato negro, rareza inusual, personalidad serio. Vamos a seguir abriendo el segundo. El segundo Pet Pot. Genial. Un caballo fantasma es inusual y personalidad miedoso. Vamos a ver la tercera Pet Pot. Un Pukenstein, amigos. No nos han salido repetidos. Muy bien. Vamos a abrir el cuarto. Es un Pukenstein. Vamos a ver el quinto. Otro Pukenstein, amigos. ¡Wow! El sexto. Otro Pukenstein. Vamos a ver. Esperemos que nos salga el que nos falta. Y al séptimo nos sale un gato alebrije. Muy bien. Vamos a seguir abriendo estos Pet Pot. Como verán, me salió otro Pukenstein. Me salió otro gato alebrije. Me salió otro Pukenstein, amigos. Faltan dos. Otro gato alebrije. Y por último, vamos a ver que nos sale en este Pet Pot. Un gato negro. Este nos salió por primera vez. Pero con 12 salieron todos, amigos. Creo que con menos salen los cuatro. Pueden comprar de cuatro en cuatro. Si les sale en la primera y segunda ronda, pues ya no compren más. Y ya se ahorran esas monedas y esas gemas. En total nos salieron dos gatos negros, seis Pukensteins, tres gatos alebrije y un caballo fantasma. Nos salieron todas las mascotas que están disponibles en este Pet Pot. Nada más queda ya evolucionarlos. Evolucionen sus mascotas para que los tengan al nivel 5, que es el máximo nivel. Puedan completar el Pet Dex. Mi mascota favorita de estas cuatro que salen en este Pet Pot es claramente el gato alebrije. Se me hace una mascota bastante bonita, muy bien decorada. La decoración de esta mascota es bastante genial. El Pukenstein, una mascota bastante interesante. Una combinación de un Puk y Frankenstein. Escríbame en la caja de los comentarios cuál de estas mascotas es su favorita. Ahora vamos con la Manticora o Manticora. Bueno, muchos le dicen Manticora, pero creo que es Manticora por el acento en la i. Este solamente lo podemos obtener sobre un Pet Pot. Y este Pet Pot se llama Pet Pot Diferentes y viene de colores. Actualmente no está disponible, pero seguramente en los próximos días va a estar para su compra. La Manticora es muy difícil de conseguir, pero no imposible. Al igual que el halcón, tiene el 2% de probabilidad que te salga en su Pet Pot, que es el Pet Pot Diferentes. Son estos que aparecen de colores. Cuando vayan a comprar estos Pet Pot que próximamente van a estar disponibles, les recomiendo que compren de 10 en 10. No compren los 50, compren de 10 en 10. Les aseguro que les va a salir. Y por último tenemos esta mascota, mascota espeluznante, que es la última que acaba de salir en esta actualización de Halloween. Esta la pueden conseguir únicamente comprando, cuesta 200 gemas, pero la verdad es que está bastante bonita. Si tienen la posibilidad, compren esta mascota porque es de temporada y para volverla a encontrar, está bastante difícil. Si tienen la oportunidad, consigan esta mascotita. ¿Qué les parecieron las mascotas? De esta manera las pueden conseguir. Todavía están a tiempo, compren los Pet Pot que ustedes puedan. Déjenmelo saber en los comentarios cuál es su favorita, qué mascota les hace falta, o si ya completaron todo este catálogo de mascotas de Halloween. Yo soy Gámezis y los veo hasta un próximo video. Adiós.